El Club Baloncesto Marchena, con la colaboración del Ayuntamiento de Marchena y el Centro de Información Juvenil, celebrará la novena edición del Torneo Polideportivo de Verano Ciudad de Marchena el viernes 24 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, y se prolongará durante la noche y madrugada. El plazo de inscripción concluye el martes 21 de agosto y se espera una gran participación, según informa la organización. Aún están a tiempo de inscribirse a este atractivo torneo de verano en el que se recaudarán fondos para una nueva temporada del Club Baloncesto Marchena y donde se vivirá un gran ambiente entre los deportistas de nuestra localidad. El plazo de inscripción concluirá el martes 21 de agosto. Para inscribirse pueden dirigirse al Centro de Información Juvenil de Marchena, calle Carrera, o a los teléfonos 654-47-6884 y 677019678, además de al correo electrónico cbmarchena.com. Los deportes a los que se podrán inscribir son baloncesto en modalidad de 2x2 y 3x3, fútbol sala, categoría sub-22, vole y playa y pádel. Se establecerán diversos premios a los primeros clasificados y los responsables de la organización animan a los deportistas a inscribirse en este torneo. Bueno, nosotros lo que animamos a todos los chavales, vamos, y a todo el que se quiere apuntar que venga allí hace un rato a disfrutar de deporte por la noche, que es una fesa buena, coincide con el día antes de la preferia y creo que es un buen momento para hacerlo. Se pueden inscribir aquí en el área de juventud del Ayuntamiento de Marchena o a través de nuestro correo electrónico, aunque aparezca la web en el cartel, es el correo electrónico, que es cbmarchena.com. El optimismo con las inscripciones para el inminente torneo es palpable en la organización que en estos años atrás ha sido capaz de generar una gran capacidad de convocatoria en torno a este evento deportivo. A grosso modo, entre aficionados, padres y demás, en torno a mil personas se juntaron en el podio deportivo, que era mucha gente para la que se mueven normalmente en un torneo así. Sí, la verdad que ya van hablando por los grupos de WhatsApp, quién va a jugar con quién, el típico que son de que se traen entre ellos, los más chicos, los de las escuelas, que son nuevos, se están animando y la verdad que tienen una gran aceptación. Los organizadores ponen de relieve la espectacularidad de un torneo como el de bola y playa, que vive en esta época del año su mejor momento, a la par que se muestran muy satisfechos de que el torneo siga interesando a los deportistas de diversos puntos de la provincia que ya se han inscrito para participar. Estos años atrás en el torneo está teniendo gran aceptación este deporte, si no me equivoco, porque termina más tarde, donde está así como más gente viendo, y la verdad que es un rato muy bueno. Bueno, pues de Fútbol Sala, que es de lo que personalmente yo más me he estado encargando, ya hay diez equipos apuntados, viene un equipo de fuera, de Arcalá, que se puso en contacto uno de los integrantes del equipo que vio el anuncio a través de Instagram y bueno, ya también me han hablado gente de Carmona y demás para baloncesto y la verdad que esto anima mucho a la gente de aquí viendo la aceptación que tiene fuera. La temporada del Club Baloncesto Marchena se desarrollará de nuevo con muchos equipos federados y otros de formación en numerosas categorías. Labor incansable para la que es importante la recaudación que se haga en la barra que se dispondrá en el Polideportivo en el Campeonato Nocturno. Desde el club se destaca y agradece la labor de padres y madres y deportistas jóvenes que se entregan a la organización del evento en distintas tareas, haciendo club. Así es, otra vez afrontamos una temporada complicada económicamente como todos los años y a todos los aficionados, padres y que quieran pasarse por el Polideportivo allí tenemos una barra formada por los padres y nosotros colaborando también y están allí disponibles para todo el que quiera acercarse. Sí, los niños se ponen en la mesa tienen como referencia la labor que desempeñan los mayores y ven en ellos como sus reflejos y la verdad que es bastante gratificante. Por último, animan a mujeres deportistas a practicar deporte en este torneo polideportivo con el que también se pretende fomentar el deporte femenino. Nada, y animar también al deporte femenino que hay un dos por dos que todas las niñas de aquí se apuntan y demás y animamos a las demás que pasen un buen rato y aprendan con ellas. Exactamente, las cuatro modalidades deportivas tanto baloncesto como pádel, vole y playa las que quieran son mixtas y se pueden apuntar tanto hombres como mujeres.